¡Suscríbete al canal! Espero que os guste y espero volver a poder subir vídeos del PCM, empezaré una nueva carrera profesional y ya veré si haré también una carrera con mi jugador. Y ahora, dentro vídeo. En el top 5 se encuentra Pierre-Royer Latour. El joven francés de 23 años no ha tenido un muy buen año este año, pero le he colocado en este top 5 ya que no ha habido grandes revelaciones. En todo este año no ha sido el top como el del año pasado, en el que hubo grandes revelaciones como Ilnur Zakarin o Esteban Chávez. Pero bueno, Pierre-Royer Latour ha demostrado al final que ha sido un gran escalador y que fue llegar bastante lejos. Y fue en la Vuelta a España. El equipo le mandó como líder para luchar a la general, pero en la decimoquinta etapa, en esa de Aramón Formigal en la que 90 corredores llegaron fuera de control, ahí perdió ya todas las opciones de luchar por la general. Pero aún así está en este top por la gran etapa que hizo en el Alto de Aitana, la última gran etapa de montaña, en la que acabó llevándose la victoria frente a un Darwin Atapuma que no se lo puso nada fácil. En el puesto número 4 se encuentra el joven duceño de 33 a 2, Bob Kirchner, que ha sido un muy bueno de temporada. Empezó ganando su primera carrera en el Tour de Oman, la primera etapa de una gran etapa. Pero con lo que se ha consolidado en este top ha sido por su gran mejora en las vueltas por etapas. En este video de Italia ha conseguido acabar en sexta posición después de hacer muy buenas etapas y acabar 7 de ellas entre los 10 primeros, vestir la maglia rosa y llevarse a finalizar con la clasificación de jóvenes. Durante todo el año ha seguido demostrando el buen nivel que tiene en la Contralog, finalizando casi todas entre los 10 primeros. Ha vuelto a terminar campeón del Luxemburgo de ruta y Contralog. En los mundiales que se han hecho este año se ha llevado la Contralog por equipos y en la Contralog individual ha finalizado en décimo puesto. Su gran mejora en las grandes vueltas y sus buenos resultados le colocan en este top 4. En el puesto número 3 se sitúa Fernando Gaviria. Gaviria con 22 años es una de las promesas del ciclismo colombiano. Se ha destacado en el ciclismo en ruta y pista, siendo campeón mundial del ciclismo en pista en la categoría juvenil y élite. Este año en pista se coronó en marzo campeón mundial élite en la prueba de Omnium en Londres. Así como luego en los Juegos Olímpicos consiguió también en la prueba de Omnium su cuarto puesto y ganó el diploma olímpico. En cuanto a en ruta, siguió su gran nivel en los sprints y ganó los grandes triunfos. Empezó ganando en el Tour de San Luis, la Contralog individual y la primera etapa en línea. Luego ganó en la Provenza, pero sus más importantes victorias vinieron a partir de la Tierra no Adriático, donde ganó la tercera etapa ante ya los corredores de máximo nivel. En el Tour de Polonia se llevó dos etapas y el liderato y finalizó la temporada ganando la Paris 2 de una manera espectacular en un sprint a 700 metros de meta, ganando los mejores sprints de la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Luego se encuentra el joven sudafricano Luis Méndez de 24 años, que actualmente corre en el Lampre Medido. Comentó la temporada de 2016 en el Down Under Tour, donde terminó en el sexto puesto y quinto en la clasificación de jóvenes. Pero empezó a mostrar su gran nivel en el criterio del final, donde logró acabar noveno en la general y quinto en la dura extensión a mi nivel. Pero fue en este Tour de Francia donde ya mostró una forma increíble, acabando en octavo lugar en la general y segundo en la clasificación de los jóvenes. Su mejor etapa fue en el final de Saint-Gervain de Montblanc, donde Méndez terminó cuarto al sprint junto con Purito y Valverde. Aparte de esas etapas, logró mantener una buena posición en la general porque supo sufrir y lograr la mayoría de las etapas, acabar la mayoría de las etapas con los favoritos. Lo que le sirvió para acabar consiguiendo el octavo puesto en París. Su última buena actuación fue en los Juegos Olímpicos, donde también acabó siendo séptimo. Se nota que este joven va poco a poco a progreso y va a llegar a ser muy bueno, así que por esto está en este top 2. Y por último en este top 1 se titúa el ciclista británico de 24 años Adam Yates, que actualmente corre para el equipo australiano Orica. Y ya se está en este top gracias a la gran actuación que ha hecho en este Tour de Francia. En la séptima etapa ya se fue de los principales favoritos a la general final en el descenso al gol de la Spen, pero tuvo un accidente cuando se le cayó el hinchable del último kilómetro y sufrió algunos cortes en la barbilla pero sin consecuencias. Pero al revisar la etapa le dieron 7 segundos de ventaja que le colocó en el segundo puesto y cogería el maillote jóvenes que ya no soltaría hasta París. Tuvo otras grandes etapas como fueron las de Bagneres de Luzón en la que acabó séptimo y la de Andorra Cali en la que acabó décimo. Como una gran etapa en la que se vio que llegaba con muy buena forma. Esto hacía que Jace llegase segundo al primer día de descanso, 16 segundos solo por detrás de Froome. Después del día de descanso logró aguantar casi siempre con los favoritos lo que le hizo al final acabar cuarto en la general y llevarse el maillote joven por delante de Luis Mendes. Una de las mejores actuaciones del maillote blanco en el Tour de Francia en los últimos años es lo que le ha hecho colocarse en este top 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!